Bien señores, iniciemos de manera inmediata con las informaciones. Primero, hoy es jueves, hoy va a ser calor, será un día soleado en muchísimas provincias del país. Así que ya ustedes saben. Vamos a comenzar, señores, vamos a comenzar pasándole una información con respecto a una denuncia. En estos momentos, a la gente que me está siguiendo en YouTube, le estamos mostrando a un niño de 5 años. Miren ese niño, ¿verdad? Ese angelito de 5 años que se llama Jonsi Miguel Borque Jiménez. Borque Jiménez. Jonsi Miguel Borque Jiménez. Tengo para decirle que ese niño tiene 5 años y en estos momentos no está asistiendo a la escuela. Su madre pone la denuncia de lo que le está sucediendo en estos momentos. Así que atención a las autoridades. Su madre se llama Anayudelka Jiménez Calderos. Ella hizo un traslado, ¿verdad? Pidió un traslado. Y lo llevó a la escuela república de Corea. Eso es en los frales 2, en los frales número 2. Que era esa escuela, la república de Corea. Ella me cuenta que cuando lleva el traslado, la directora, lo que hizo fue que la insultó. Señores, la directora la insultó. Ese niño de 5 años no encontró cupo en la escuela. Ok, está bien, no al cupo. Pero la directora no tiene derecho a insultar a nadie. Y me quiero dirigir de manera particular a esa directora que dirige esa escuela república de Corea, en los frales número 2. Que ella es una servidora pública. Ella no está ahí para insultar a nadie. Ella está para servir. Los empleados públicos están para servir. No para maltratar a nadie. La insultó y la agredió verbalmente. Si no va al cupo, está bien, no va al cupo. Pero usted no tiene que insultar a nadie. Hay mucha gente que piensa que cuando tienen un cargo público no importa el puesto. Eso es público. Esa no es su casa. Usted no tiene derecho, ni autoridad. Ni derecho, ni autoridad. Señores, para estar ofendiendo a nadie. Y eso va para todo el que tenga cargos públicos. Oiganle el nombre. Cargos públicos. Para servir. Usted está ahí para servir. Y si usted no tiene esas condiciones para servir, deje eso. Que esa no es su casa. Eso no es suyo. Eso es el Estado. Eso es del pueblo. Eso no es suyo. ¿Comprenden? Entonces, ustedes saben muy bien. Que el Ministerio de Educación fue claro. Y dijo que ningún niño debería quedarse fuera de la escuela. Ese está fuera de la escuela. Él está fuera de la escuela en estos momentos. Ella se dirigió. Ella se dirigió al distrito escolar. Que le corresponde. Que es el 10-0-C. Distrito escolar 10-0-C. Es el que le corresponde. Y ella se dirigió ahí. Y ella me cuenta. Que la tienen dando viajes, señores. Ella es una madre soltera con tres niños. Y no puede estar pagando pasajes. Ni perdiendo tiempo. Ni dando viajes. Ella no tiene que tener cuidado de los demás niños. Los niños cuando tiene que salir. ¿Me están entendiendo? La tienen dando viajes cada 15 días. Se supone que esos niños que no encontraban cupo en la escuela. El Ministerio de Educación tiene un programa. Que incluso estaban pagando un bono que se llama PASE. Para que los niños que no encontraban cupo en la escuela pública. Fueran incluidos en colegios privados temporalmente. A la fecha todavía no ha podido incorporar el niño a ningún colegio tampoco. Y a la fecha, a la fecha lo tienen en el aire. Yo le hago un llamado a las autoridades que tomen carta en este asunto. El Ministerio de Educación se está manejando extraordinariamente mal. Ni siquiera, señores, han podido ejecutar el 100%. Ni siquiera el 100% del 4% asignado. Por eso usted ve muchísimas escuelas en deterioro. Pero ese no es el caso. El caso es que este niño. Hay que prestarle mucha atención. Porque ya mire por donde vamos y está perdiendo clase. Esperamos que las autoridades resuelvan eso. Entonces, pasando a otro tema. Porque hoy tenemos temas que son sumamente importantes. Y que cada dominicano tiene que conocer. Tiene que conocer. Esperamos, señores, que hoy no nos castiguen con los apagones como lo hicieron en el día de ayer. Eso fue prácticamente en todo el territorio nacional en el día de ayer. Oigan bien, las iglesias evangélicas rechazan reforma fiscal porque lo pondrían a pagar impuestos. ¿Y quién había visto eso? ¿Quién había visto que las iglesias pagan impuestos? Señores, solamente en este país se ve eso. Pero a la iglesia católica no le ponen impuestos. ¿Por qué a la iglesia católica no le ponen impuestos? Bueno, no voy a entrar en detalle. Pero quieren poner a la iglesia evangélica a pagar impuestos. La reforma fiscal también. Siguiendo con la reforma fiscal, los motoristas, oigan bien, los motoristas también están mostrando descontento. Porque, señores, padres de familia. Padres de familia que apenas consiguen para sustentar, para sustentar su familia. Y, marco mío, me disculpan, no estoy ofendiendo. Simple y llanamente, sabemos que la situación no está buena. Y que, con el alto costo de la vida, en el día de hoy no es fácil. No es tan fácil que un motorista, imagínense, que tenga familia, que tenga dos o tres muchachos en su casa, que tenga que pagar casas, que tenga que pagar luz. No le es tan fácil sustentar una familia. Lo quieren poner a pagar unos mil doscientos pesos por placa. O sea, cada motorista tendría que pagar eso. También están mostrando descontento. Todo el que tiene vehículo, está mostrando descontento. O estamos mostrando, porque también nos van a poner a pagar el doble de lo que pagábamos antes, todos los años. Todos los años, señores, tenemos que pagar un impuesto simple y llanamente al gobierno, porque tenemos ese vehículo. Y si no lo hacemos, ¿ustedes saben lo que nos hacen? Que lo primero que se ve es el balbete. No para la policía, no para la menos, para todas las autoridades. Si no actualizamos eso cada año en tiempos récord. Yo siempre lo hago en diciembre. Ojalá y el dinero llegue, porque ahora es el doble. Yo no cobro doble. El que cobra doble puede pagar doble, pero lo que no cobramos doble, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, señores, siguiendo por acá. Presten mucha atención a lo que les voy a decir. Presten mucha atención a esta información. Porque es interesante saber esto. Dice el ministro Simon Fren. Oye, un ministro actual del PRM y de este gobierno. ¿Ustedes han escuchado que es eso? Dice un ministro ahora de este gobierno. Que la nómina pública ha crecido un 11.4% en la gestión del PRM. O sea, yo no estoy hablando de política. Para que no piense que estoy politizando el programa. Yo le estoy diciendo lo que hay. Dándole a conocer lo que hay. Y por qué. Señores, por qué. Quieren aprobar una reforma fiscal. 11% señores, la nómina pública la aumentaron. En este gobierno. 11.4% la aumentaron. Ya entienden por qué quieren aprobar una reforma fiscal. Pero escuchen bien. Escuchen lo que dice. Este señor dice. Si el gobierno lleva la nómina a nivel del 2019. No hay que hacer una reforma fiscal. Entonces ellos quieren aprobar una reforma fiscal. Para que nosotros le mantengamos. A los compañeritos. A los compañeritos. Recibiendo sueldo lujoso. Señores. Sentado en sus casas. Porque la gran mayoría lo que tienen son botellas. ¿Me están entendiendo? Esa reforma fiscal. Es para poder pagar su nómina. De los compañeritos. De los compañeritos. Del partido. Que bajen la nómina. Que la bajen. Pero escuchen bien. Por otra parte. ¿Por qué también la reforma fiscal? Son 36 mil millones de dólares. Oigan bien. Esto no es paja de coco. 36 mil millones de dólares. Que ha tomado. Este gobierno prestado. Y hay que pagarle. Intereses. A ese dinero. Pero yo me he enterado. Me he enterado. Que parte de ese dinero. Ni siquiera ha sido ejecutado. Porque no han tenido. Ni siquiera. La capacidad. Para hacer. Las construcciones. Que ameritan en el país. Parte de ese dinero. Está guardado. En el banco de reserva. Tuvieron que ponerlo. En el banco de reserva. Y en el banco central. Porque no. Yo no entiendo. Para qué cogieron. Ese dinero prestado. Y para qué continúan. Cogiendo dinero prestado. Si no iban. A ejecutarlo. Y ahora tienen. Y ahora hay. O sea. Tenemos. Porque somos nosotros. Que pagamos esos intereses. Tenemos que pagar. Intereses. De un dinero. Guardado. Comprende. No es todo. Una parte. Para que tengan una idea. Pero. Señores. Es que está claro. Tienen que saber. Que el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación. Tiene como presupuesto. El doble. El doble. De lo que se busca. En la nueva reforma fiscal. Y el Ministerio de Educación. Tampoco. Ha podido ejecutar. Ese presupuesto. O sea. Que ese dinero está ahí. También. En el Ministerio de Educación. Pero cojan ese dinero. Que no han podido usar. En el Ministerio de Educación. Porque tampoco. Han tenido la capacidad. De ejecutarlo. Habiendo muchísimas escuelas. Por construir. ¿Me entiendes? Habiendo. Muchísimas escuelas. Por reparar. Faltando. Muchísimos materiales. En las escuelas. Y pagándole. Un sueldo. Pírrico. Pírrico. No a los profesores. Sino. A los empleados. Que trabajan. Principalmente. En la parte. De mantenimiento. De las escuelas. Señores. Un conserje. Que tiene que estar. Tiene que ser el primero. Que llega a una escuela. Para que cuando los profesores. Director. Todo el mundo llegue. Encuentre la. La escuela limpia. Lo que está ganando. En este momento. Son. Diez mil. Miserables pesitos. Que se va. En comida. En una casa. En una familia. En una semana. Se va. Para que tengan una idea. Entonces. De esta transmisión. Hay una sola buena noticia. O. Por lo menos dos. Hay una que ya la pasamos. En el día de ayer. Pero hay una buena noticia. Señores. Porque no todo puede ser mal. ¿Cuál es la única buena noticia? La que le voy a decir en breve. Miren. El director de jubilaciones y pensiones. Oiga lo que dice. Reforma fiscal. Favorecerá. A jubilados. Y. Asegura. Director. De jubilaciones y pensiones. O sea. Esa es la única buena noticia. De este programa de hoy. Había mucha gente. Que me estaba preguntando. Me estaba preguntando. Que si a los pensionados. Le van a aumentar. Con respecto. A esta información. No hay muchos detalles. Pero yo lo que leí fue. Que el director. De jubilaciones y pensiones. Dijo. Que si aumentan. El salario mínimo. También. Iban a aumentar. También van a aumentar. Las pensiones. No todas. Pero tienen que saber. Que. Hay una pensiones. Que lo que reciben. Es el salario mínimo. 10 mil pesos. Entonces. Yo entiendo. Que él lo dijo. Porque. Si aumentan. El salario mínimo. A 15 mil pesos. Como ya se dijo. Aquellas pensiones. Que también. Son pagadas. Como salario mínimo. También deberían ser. Aumentadas. A 15 mil pesos. Eso todavía. No es una confirmación. Pero él lo dice. Él lo dice. Verdad. Que si son. Aumentados. Los salarios mínimos. También serán aumentadas. Las jubilaciones. Así que ya ustedes saben. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La respuesta. Para aquellas personas. Que. Que me estaban preguntando de eso. Entonces. Siguiendo. Con las informaciones. Tenemos un programa lleno de informaciones. Como estamos acostumbrados. Verdad. Nosotros siempre. Si la energía eléctrica. Nos ayuda. Siempre hacemos. Un programa. Intuitivo. Verdad. Y nutritivo. Para la. Población dominicana. Miren. Anoche. Se lo dijimos. Pero hoy le presentamos evidencia. Ayer. Le dije en la mañana. Que estaban pagando. Unas personas. Estaban recibiendo. Pagos atrasados. También. Le muestro evidencia. Más. Una persona. Que de Alimentate. Recibe. Once mil. Quinientos cincuenta pesos. Son pagos atrasados. Y. Si usted tiene. La misma situación. Tiene que saber. Que eso. Usted. No lo puede retirar. El mismo día. Si es. Principalmente. En la mío. Del banco de reserva. Tendría que consumir. Una compra. Cada veinticuatro horas. Hay una. Hay un problema. En la ramada. Señores. En la romana. Vamos a ver. Si en la romana. Si. Señores. En la romana. Hay un problema. En la romana. Fueron entregada. Hace más de un año. Fueron entregada. La tarjeta. Motoben. O sea. Para motoconchista. Estamos hablando. De mil pesos. De mil pesos. De combustible. Para motoconchista. Según la información. Que hemos recabado. Hay más. De mil. Motoconchista. Con. Esa tarjeta. De motoben. Pero hay un problema. Ya. Y es. Que. En la romana. Ellos no tienen. Donde consumir. Esos mil pesos. Donde pasar. Esa tarjeta. Por los mil pesos. Se lo pagan. Todos los meses. Pero ellos no lo pueden consumir. Para que. Entregan. Señores. Para que. Entregan. Una tarjeta. Que ellos no van a poder consumir. Así que. Las autoridades. De la administradora. De sus hijos sociales. Hacemos un llamado. Para que busquen. La manera. De que. Algunas. Bombas. Gasolineras. En las romanas. Sean. Incorporadas. A la red. De abatecedores. Sociales. A las RAS. Que eso es lo que sucede. Que no. Hay bombas. Gasolineras. O por lo menos. Que pongan una. ¿Entiendes? Que busquen la manera. De que sean incorporadas. En las romanas. Bombas. Gasolineras. A la red. De la RAS. Para que estos motoristas. Puedan consumir. Su talenta. Ya hace más de un año. Que me dicen. Oigan bien. Me dicen. Que tienen que dejarla. Varios. Varios meses. Que se junten. Motoristas señores. Y viajar. Desde las romanas. Hacia. Santo Domingo. Para venir. A consumirlo. Para que ustedes tengan. Una idea. De lo que está sucediendo. Con este subsidio. En las romanas. Así que. Presten. Mucha. Atención. A ese asunto. Ustedes ven. Porque es que yo le digo a ustedes. Que yo soy muy cuidadoso. Porque. Yo recabo. Temas. Que nadie lo mencione. Son temas importantes. Para la población vulnerable. Y que. A la gente no le importa. Que la mayoría de la gente no le importa. Pero a mi si me importa. ¿Me entiendes? A mi si me importa. Y por eso lo voy a conocer. Así que. Somos la voz del pueblo. Somos los enlaces de ustedes. Toda la denuncia. Todas esas situaciones. Me la envían. Quiero que sepan. Que pronto. Vamos a poner. Un número de teléfono. Para que me envíen. Todas esas situaciones. Que pasan. En todo el territorio nacional. Así que ya ustedes saben. Entonces. Siguiendo por acá. Hay mucha gente. Que trabajan en el gobierno. Que no quieren saber a mi. Me cortan los ojos. Cuando me ven. Señores. Hay gente. Que me cortan los ojos. Cuando me ven. Para que ustedes tengan una idea. Y yo. ¿Qué es lo que hago? Yo no le hago mal a nadie. Yo no le hago mal a nadie. Yo simple y llanamente. Doy a conocer. Algunas situaciones. Que nadie menciona. Me gustó esta parte de aquí. Escuchen esto. Nueva ley. El de migración. El de migración. Busca. Sancionar. Con cárcel. A migrantes. Repatriados. Que reingresen. De manera ilegal. A la república dominicana. Yo siento. De acuerdo con eso. Señores. Los indocumentados. Entran al país. Los sacan. Y ellos vuelven. Y entran. Y no pasa nada. ¿Me entiendes? Entonces. Yo eso lo veo bien. Lo veo bien. ¿Por qué? Porque ahora. A algún punto. Que a ellos. Los saquen. Saben que si. Vuelven. Y lo agarran. Lo van a apresar. Tienen miedo. ¿Me entiendes? Entonces. Un indocumentado. Aquí. En estos momentos. Ellos saben. Que lo único. Que le puede pasar. A ellos. Es que lo quiten. No importa. Que sea un delincuente. O lo que sean. O sea. Que lo saquen del país. Ellos saben. Que si lo agarraron. Lo sacaron. Y punto. Y no le pasa nada. Pero. Por eso. Nadie quiere estar. ¿Me están entendiendo? Así que ya ustedes saben. Entonces. Señores. Estas fueron las informaciones. Del día de hoy. Les recuerdo. Todos tienen que suscribirse. A mi página de Facebook. Santo TV. Que la compartan. Quiero que compartan. Esta transmisión. Mi gente de Facebook. Que lo quiero muchísimo. En todas sus redes sociales. Facebook principalmente. Y los grupos de WhatsApp. Mientras que la gente que me está siguiendo. Están viendo en YouTube. En estos momentos. Que me sigan. Si no lo hacen. Yo voy a revisar. Todos los comentarios. Me pueden escribir por Instagram. Y mis redes sociales. Porque yo. A veces tardo para contestar. Pero yo le estoy contestando. A todo el mundo. Y quiero que sepan. En YouTube. Voy a poner las informaciones nuevamente. Y. A Facebook. Vamos a subir. De manera gráfica. Las informaciones también.